Hoy es el día perfecto para cumplir tus sueños. Poder renovar tu stock con nuestros adelantos de cheques. Mejorar tu negocio con nuestros préstamos comerciales. Comprar lo que querés con nuestros préstamos personales. Y disfrutar de los beneficios de nuestras tarjetas de crédito. En Credicentro, tenés productos a tu medida para que tengas hoy lo que quieras. Lo pensás hoy, lo tenés hoy. Credicentro, empeza hoy. Y el domingo también se ponía en marcha para los F2. Y era este señor que a pesar de que ya tenía medio campeonato en el bolsillo. Igual se las arregló para ganar una fecha más de la categoría en la general. Y en su clase. Salió con todo Luis Maldonado. Había perdido un poco de tiempo el sábado. No quiso cuidar mucho el domingo. O Kikuchi cuidó mucho. Pero Maldonado terminó quedándose con la carrera. Sí, con una diferencia ínfima. Hay que recordar que toda la etapa venía al frente de Kikuchi. Y en el final de la etapa número 2 de la carrera se producía el triunfo de Luis Maldonado. Por una diferencia de tan solo 7 segundos. Incluso en el segundo tramo no había tenido... En la zona del Guairato ya había llovido y se complicó un poco Maldonado en ese tramo. Pero también se complicó Kikuchi. Entonces de esa manera lograron resolver. Y ya en el autódromo Rubén Domot. Acá vemos los autos sí de tracción simple. Ya con tiempo pudieron poner gomas de barro. Ellos ya tuvieron tiempo. Lo que no pasó con los 4x4. Y cuidando todo, asegurando todo como lo pueden ver. Con un piso muy barroso. Muy complicado. Maldonado se quedaba con un triunfo. Un campeonato. Y cerraba una temporada. Ganó Trans y Tapúa. Ganó Cordillera. ¿No es cierto? Ganó el Chaco. Ganó... Ahora, Carapehueña ganando. Se quedó sobre el final. Ganó Trans y Tapúa. Ganó Cordillera. En un gran año ganó Carapehueña. Y ahora ganó el gran premio. Cuatro fechas más el Chaco, ¿no? Muy buena gestión del piloto. Sí, señor. Luis Maldonado. Y este señor también está cerrando muy bien. O ha cerrado muy bien la temporada. Reinaldo Kikuchi. Que en el autódromo se definió el final de la F2, Paco. Se complicó Kikuchi en el autódromo. Se complicó en el autódromo en la segunda vuelta, sobre todo. En el barro. En la primera fue scratch para Kikuchi. Kikuchi 3.52 para Kikuchi 3.54. Dos segundos le hizo a Maldonado. Cuando en el tramo anterior, por ejemplo, le hizo 10 segundos a Maldonado, Paco. Acá vemos la imagen de Kikuchi justamente en el autódromo que le complicó. Claro, este tipo de piso para un F2 ya es complicado, ¿no? Y el barro ya era considerable cuando ellos entraron. Sí. Eso le terminó complicando las cosas. Finalmente obtuvo su campeonato en la clase 8. La etapa la ganó Wilfred Klassen. Pero los puntos ya no lo alcanzaron más que para ser subcampeón de la 8 y subcampeón de la F2. Sí, señor Maldonado. Demostrando que es una pena lo de clase, ¿no? Sí, señor Maldonado ganaba la segunda vuelta, Paco. Y Kikuchi perdió con Maldonado, te voy a decir, 34 Maldonado, 41. Kikuchi se complicó en la segunda pasada. Ahí se definió por 7 segundos. Y este piloto que había marcado un tiempazo en uno de los tramos callejanos. Claro, justamente fue en el tramo del barro donde se complicaron todos. Simón hizo un tramo muy bueno, terminó ganando la F2. O creo que fue segundo en la F2. Sin haberse... No, ganó la... Sí, detrás de Klassen. Detrás de Klassen, porque Klassen era en el tramo del barro. Fue muy inteligente y bueno, terminó siendo tercero en la clase... Perdón, tercero en la general de la atracción simple. Primero en su clase y de las cuatro carreras que corrieron el auto, ganó tres. Ya que estamos mencionando a Klassen, Paco, la audiencia Klassen reenganchó el domingo. Claro, por eso que terminó ganando la etapa y ganando varios tramos. Por eso que terminó ganando la etapa, varios tramos mencionaba mucho. Gran trabajo del piloto del equipo M Racing, que le armaron el auto, incluso esa misma noche, Lucho, el auto ya estaba listo. Sí, al día siguiente ya estaba el auto listo. Si se hubiesen podido reenganchar reglamentariamente, ya reenganchaban ese día sábado, cosa que no se pudo porque la etapa se iniciaba con el nocturno. Así es, y Simón Ortiz, el piloto esteño preparado por el Eje Racing, cerraba también una muy buena etapa, muy buen rally y un triunfo en la clase 6. Gran trabajo de Simón junto a Roberto Aguilera, que terminó manteniendo la posición. Y Omarcito Benítez, que cerraba dos de dos con este Honda, dos participaciones, dos podios, dos muy buenas actuaciones. Tuvo buenos parciales en el día domingo. Me decía Omar Benítez al término de la carrera, que es totalmente diferente el manejo de este auto, va, va, o sea, está haciendo bien el de ya tener ya dos carreras con este auto, mirando justamente la temporada que viene. Es un piloto a tenerlo en cuenta ya para la clase 8. Va a ser piloto 1 del KRT en la clase 8. Hay que ver qué otros proyectos hay. Terminaba segundo en la clase 8 y cuarto en la F2 el piloto de San Lorenzo, Omar Benítez. Imágenes de Omar Benítez en el Rubén Dumont. Un Rubén Dumont que como que todavía el público no entendió que la carrera terminaba ahí. Sí. No captó el... Había sí que mucha gente. Había el público, sí. Y bueno, vino la lluvia, el clima también un poco... Donde sí fueron muchísimos azuncenos que no pudieron ir a la carrera fue a Guarambareloch. A Guarambareloch. En Guarambare había muchísimos tramos con el departamento central, cercano. Sí, decía el presidente del Centro Paraballo Volantes, el doctor Francisco Peroni, que despide a propósito de su presidencia en este rally, porque después tiene la última fecha del Super Prime. Decía que en este rally se ganaron dos tramos nuevos. Uno hacia la zona de Independencia, el del Cerro. Que le encantó a todos. Espectacular. Segundo piloto, dice que es un tramo mundialista. Sí. Y el tramo de Guarambare, justamente. Me decía, amigos míos, que estaba lleno el tramo de Guarambare. Mucha gente que no pudo ir al rally. Y eso también le restó un poco de gente al autódromo. Este es Diego Yalú, junto a Bilbao, que cuando creían podían salir a recuperar el día domingo. El tercer lugar, que en algún momento llegaron a tener la F2, a pesar de no tener segunda, rompían la dirección y volvían a tener problemas. Y vos sabés que, sacando o deducionando algunas palabras, podríamos tener el final del campeonato Petrobras de Super Prime, con un callejero, por ejemplo, cercano a Asunción. Así dicen. Yo voto porque salgamos un poco del humo. Ahora ya tuvimos clasificación del Chaco, tuvimos Super Prime pre-Chaco. Tuvimos el final de la República. Vamos a buscar alguna alternativa, ¿no es cierto? Claro, puede ser. Vamos a ver qué dicen los directivos. Falta muy poco también para el final de ese campeonato, que va a ser el domingo 29 de noviembre. En principio, Autódromo Rubando Mod, o quizás otra alternativa. Una semana después del rally del Uruguay, del rally del Atlántico, que a propósito va a tener presencia importante de pilotos paraguayos. Sí. ¿No es cierto? Como Gustavo Saba, como los pilotos Credit Centro, los hermanos Vázquez. Entonces, en principio, para información, mientras vemos al campeón de la clase 6, Marvin Stein, en principio, la ceremonia de premiación del campeonato, de ambos campeonatos, tanto del nacional de rally como del Super Prime, sería el 10 de diciembre, Paco. Estaba previsto para el 12, pero por un tema organizativo del local que se va a utilizar, sería el 10. ¿10 de diciembre? ¿El 10 de diciembre qué día, Lucho? El 10 de diciembre tengo entendido que es un jueves. ¿Jueves? ¿Jueves 10? Y no se sabe todavía al local. Sería en Itarnama, en veranda. ¿Donde ya fue en anteriores ocasiones? Sí. El 10 de diciembre sería jueves, sí, señor. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que, de por sí, van a haber pilotos importantes que van a ser premiados en esa noche, entre ellos este señor Marin Stein, que ya en ese momento eran sobrevivir. En la clase 6 prácticamente quedan dos autos. Increíble lo de Stein, ¿eh? En una carrera fue desclasificado, ¿te acordás? Me acuerdo. Y bueno, con todo y eso, de todas maneras, obtuvo el centro de campeón al final de esta temporada 2015. Piloto que iniciaba su andar en el campeonato nacional justamente en el rally de Villarrica. Sí, señor. Y mira que su padre, Claudio Stein, podría volver el año que viene. Él tiene dos autos de tracción integral adquiridos al Yerno. Tienen los dos Evo 9. Ah, dos Evo 9. Que le adquirió a este piloto de Filadelfia, que es el Yerno. Estoy hablando de... A ver si me hace recordar, Paco. Henry Clover. Henry Clover, sí, señor. Así que podríamos tener la vuelta también del piloto que en su momento fue ganador del Chaco. Muy buen piloto. Campeón, sí. Claudio Stein, podría retornar también el año que viene. Tengo entendido, es de la zona de Paso Yoway, pero está residiendo en Filadelfia en este momento. Sí. Efectivamente, va y viene de Filadelfia a la zona de Alguera. Tiene un trabajo en ambos. Correcto, sí, señor. Tiene ocupaciones en la zona de Chaco. Seguimos viendo imágenes de Tico, del cual le contamos mucho. Ganó la clase 9, es campeón de la 9, tenía un domingo tranquilo en su clase, con una diferencia importante. Lo único que tenía que hacer es no inventar nada raro para poder llegar al Rubén Dumas y cerrar una temporada impecable con este Chang'an. El piloto de Asiana Motors, que estaba teniendo un final de temporada acorde a lo que mostró a lo largo de todo el año. Sí, señor. Séptimo, la general de la atracción simple al término de la etapa. Un detalle muy importante. Primera marca china en lograr un campeonato nacional de rally en Paraguay. Yo creo que va a ser muy importante y hay que ver cuál es la recepción. Va a marcar una historia, ¿eh? No, lo importante que sería tener cuál es la recepción que tiene de la marca de los fabricantes de este auto para el piloto mismo. Va a ser muy importante tener el apoyo como lo sigue teniendo o quizás un poco más para el año que viene. En algún momento está muy entusiasmada porque estaría volviendo, cuando vemos el auto de Stumpf, China estaría volviendo al ruedo del campeonato mundial de rallies. Ya está estipulado el calendario. Y no solamente estaría volviendo a China a nivel de rally, sino que se habla mucho que el Dakar estaría yéndose para China. O sea que el automovilismo está prendiendo en China. Por ejemplo, leía unas noticias que David Richards hizo mucho dinero porque desarrolló unos polos paralelos a los polos oficiales que los vendió todo en China, por ejemplo. Entonces, para el campeonato chino de rallies, con una homologación FIA regional, los polos de Richards. ¿No son los polos 2.4? No, no, son los polos FIA. R5 o Rally K. R5 deben ser, ¿no es cierto? Recordemos que en la R5 podemos homologar de dos maneras. La homologación FIA normal que homologan las fábricas. Y después están las homologaciones regionales FIA. Que entre ellos está, por ejemplo, este es el auto piloto del local, ¿no es cierto? Sí, el piloto guaireño Jorge Cresta con Dani Petersen, que se metieron entre los 10 primeros de la general. Y Cresta terminaba finalmente segundo en la clase 5 por detrás de Luis Maldonado. Una clase 5 para el olvido, ¿eh? Totalmente. La peor clase del año, lejos. Nunca hubo competitividad, nunca hubo nada. Al comienzo parecía lindo cuando aparecía Jaime Ortiz contra Luis Maldonado. Parecía que con Agustín Barreto, con ese nuevo auto, íbamos a tener una clase emocionante. Luego fueron un clase 5, que generalmente era Luis Maldonado, porque se complicó Jaime después. Y después eran todos clases 8. No pudieron, no se pudo cerrar un buen año para esta clase. Lastimosamente. Ojalá que el año que viene con los R3, con los Grupo A, demos un salto en esta categoría. Sí, señor. Aquí lo vemos al Toyota Corolla Runc de Jorge Cresta, ex piloto de Autocross en su momento. Mientras vemos también a Félix Barreiro culminar la etapa y el final de este Petrobras Rally de la República. Te cuento, te sigo contando. Entonces aparece, por ejemplo, el Mitsubishi Cold o Mirage, que está homologado, se está vendiendo en Europa, el R5 con la población regional FIA. Y por ahí también aparecieron los polos de David Richards, ¿no es cierto?, que están vendidos en China. Y bueno, y por ahí aparece una opción de esta marca china que quiera invertir más en Paraguay. Así que, como hicieron un grupo N, pueden hacer un auto de un R3. O por lo menos facilitar piezas. Ahí vemos el viejo y rendidor Gol Generación 4. Autólogo Rubén Dumont cerrando el décimo lugar en la F2. De esta manera, entonces, culminaba el Rally con los días primeros de la Atracción Simple, el Petrobras Rally de la República 2015. Primero lugar para Maldonado, segundo Kikuchi, tercero Ortiz, cuarto Benítez, quinto Yaluc. El sexto puesto para Stein, séptimo Maune, octavo Stunz, noveno Cresta y décimo cerrando Félix Vareiro. Ser fiel al Rally es tener la facilidad de inventar excusas y conseguir el milagroso permiso para ir al Rally. Envía motor al 7376 y suscribite para vivir como nunca el Trachaco Rally. Personal, cada persona es un mundo.